¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Dijiste que ibas a esperarme, pero parece que ya estás a punto de ceder al sueño. ¿De verdad he tardado tanto? ¡Oye! ¡Me he duchado lo más rápido posible! Me ha llevado una eternidad limpiar todo el polvo y las telarañas que tenía encima. ¡Uff! Sentía cómo se adherían a mí. ¿Sabes cómo odio esa asquerosa sensación de estar enredado en la red de una araña? ¡Uff! ¡En serio! Sé que el tipo que nos está alquilando dijo que la última pareja salió hace un par de semanas, pero hay tanto polvo que parece que estamos en un edificio abandonado. ¡Uff! Pero al menos ya estamos limpios y listos para dormir. ¡Uff! Sabía que mover el mobiliario iba a ser duro, pero tampoco hasta el punto de sudar como si acabase de correr una maratón. No creo que vaya a sentir los brazos mañana. O alguna parte de mi cuerpo, de hecho. ¡Uff! ¡Uff! Pero al menos ya podemos dormir. Bueno, es la recompensa por el duro trabajo. Doce horas ininterrumpidas de sueño y luego poder disfrutar en nuestro apartamento. Mmm. Es verdad. Doce horas no son suficientes. Ni de lejos. ¿Qué te parecen quince horas? Suena mejor mi adorable cosita de ojitos cansados. ¿Aún no? Mmm. ¡Ah! A ver qué tal esto. Dormimos quince horas. Y luego nos quedamos todo el día en la cama. Solo nos levantamos para ir a recoger donuts del sitio a la vuelta de la esquina y luego volvemos para comerlos viendo películas o algo. ¿Te parece bien? Perfecto. Así que... ¿Por qué no te apartas un poco para que pueda meterme? Oh, venga. Cosita adorable. Déjame entrar. Estoy muy cansado. Y además, ahora estoy limpito y oliendo bien. ¿Y si digo por favor? ¿Y si te digo por fin? ¿Y si te doy un beso? Oh, eso te interesa. Entonces, ¿tenemos trato? ¿Más de un beso? Bueno. ¿Cuántos besos para que sea un trato justo? ¿Tantos como quieras? Eso me hace pensar que vas a robarme muchos besos. Y lo único que recibo yo es estar en la cama. Eso no me parece justo. ¿También puedo acurrucarme contigo? Esa sí que es una buena oferta. Ale. Considera lo pago por adelantado. Acepto el trato. ¿Puedo meterme en la cama ya? ¿Qué? Oh, gracias. Ahora apártate. Estoy cansado y tengo frío. Y quiero besar a mi cosita adorable. Sí, mucho mejor. Ay, qué calentito. Es este regalo. Como agradecimiento por calentar las sábanas. ¿Qué puedo decir? Una cama calentita vale un beso. Bueno. Acabo de hacer un trato que te permite robarme tantos besos como quieras. Así que sí. Venga. Cébate lo que quieras. Vale, sí. Tal vez los besos sean recompensa para los dos. Pero ahora quiero cariñitos para sanar mis adoloridos músculos y mi roto corazón. Los músculos adoloridos por cargar y mover todo el mobiliario. El corazón roto por no haberme abrazado en todo el día por el sudor. Deberías haberme abrazado aún así. Los abrazos me dan vida. ¿Sabes? Tal vez en eso sí que tengas razón. Los besos también ayudan. Teperíamos probarlo más, ¿eh? Pues ven aquí y bésame. Vaya, mira por dónde. Sí que me siento mejor. Parece que los besos sí son la mejor medicina. Teperíamos. Vale, no nos pasemos de la raya. No creo que pueda levantarme sin que me duelen las piernas. Y menos aún conducir a por comida. ¿Y si nos conformamos con la pizza que sobró de antes? Sí, claro que está fría. Ha estado ahí durante unas cinco horas. A menos que quieras levantarte de la cama y hacer algo más. Sí, eso mismo pensaba. No te culpo. Hasta solo el pensar en levantarme hace que me tiemblen las piernas. Bueno, tal vez los besos sí ayuden a curar algo más que músculos dolidos. Digo que a lo mejor podrías satisfacer un poco tu hambre con ellos. Vale la pena intentar, ¿no crees? Exacto. Venga, ven aquí. Vale. Tenemos que parar por ahora. La boca es la única parte del cuerpo que tengo bien. Y como sigamos, no sé cuánto más eso se mantendrá así. Es decir, si insistes, ¿quién soy yo para negárselo a mi cosita adorable? Vale, en serio. Tenemos que parar o los labios se me cansarán tanto que no podré hablar o comer mañana. Me besarías hasta el agotamiento con tal de que puedas quedarte con todos los donuts. ¡Cuánta maldad! Bueno, vale. A lo mejor sí que vale la pena si puedo seguir besándote. Pero venga ya, tú también estás fatal. Hemos estado moviendo cosas de un lado a otro. No me digas que no te duele nada ni un poco. Por eso mismo. Ahora, ¿por qué no le ahorras más cansancio a mi boca y me dejas abrazarte para que podamos irnos a la cama? Esa está mejor. ¡Qué calentito! Mi adorable hornillo personal. ¿Puedo acostar mi cabeza en tu pecho? Gracias, cosita adorable. Es tan cómodo estar así contigo. Si es así, pues pasaré más el brazo a tu alrededor y te abrazaré más fuerte. Oye, ¿puedes hacerme un último favor? ¿Puedes acariciarme la espalda? Gracias. Es de lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Aún? ¡Cree que limpie todo! Dios. Esas piezas de poliestire no son imposibles de quitar. ¡En serio! Intentaré quitármelas mañana en la ducha otra vez. Sí, puede esperar. Estoy demasiado cansado. Ajá. Seguro. Oye, ¿te importa seguir acariciándome la espalda hasta que duerma? Gracias por consentirme. Te lo prometo. Mañana te lo pagaré en donuts. Tantos como quieras. Sí. Cualquier sabor. Tu elección. Lo que sea que quieras. Ay, yo también te quiero, cosita adorable. Arrumbamos un poco. Estoy calentito, feliz y contigo a mi lado. No hay nada más que necesites. Alguna buena noche de descanso. No hay nada más que necesites. No hay nada más que necesites. Sí, cierto. Y un donut. Pero eso puedo esperar a mañana. Ahora mismo... Esto es todo lo que necesito y más. Yo también te quiero, cosita adorable. Duerme bien. Estamos aquí. Están aquí. Ya selbst. Están aquí. Gracias por ver el video.